Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro titulado El libro de todas las cosas de su autor Gus Kuiher. Bueno, para comenzar a hablar de este video vamos a hablar un poco de su autor y pues vamos a ver quién es Gus Kuiher. Espero lo esté pronunciando bien porque Gus Kuiher es un autor holandés. Entonces, él nace el 1 de agosto de 1942. Bueno, de entre sus principales obras que encontré, pues tiene varias, no investigué más a fondo. Pero bueno, vamos a hablar hoy, como les digo, del libro de todas las cosas. Él inicialmente en su carrera, bueno, de niñez, él reprobó tres años de primaria. Lo que fue un problema después al obtener su título ya muy tarde de... Bueno, no recuerdo de qué se graduó, pero bueno, él no llegó a ser como tal un escritor como hubiera querido ser por este problema. Él actualmente tiene 76 años y por lo que he visto, él se sigue dedicando a escribir obras principalmente para niños. Bueno, como les digo, hoy vamos a hablar del libro, el libro de todas las cosas. Este es el que yo leí. Espero que se alcance a ver un poco. Bueno, pues vamos a ver un poco de la portada, a ver qué nos dice. Bueno, el libro de todas las cosas. Vemos en la portada que, pues es un niño escribiendo como un diario. Está en su escritorio y enfrente tiene una ventana donde se ve que está viendo un pequeño pájaro y pues bueno, la naturaleza en un día soleado. Pues que nos puede decir que posiblemente la historia se trate de un niño soñador que le guste escribir, por supuesto. Y bueno, pues que es un libro para niños. De inicio la portada realmente no me llamó mucho, pero al ver el libro que es muy corto, aproximadamente ha de tener unas 135 páginas de una letra un poco grande, pues me anima a leerlo y lo terminé en dos días leyéndolo por lapsos. Este libro nos cuenta la historia de Tomás, un niño que, bueno, no recuerdo como su edad exacta, pero bueno, sigue siendo un niño. Él vive en Amsterdam, a que yo creo que más o menos, bueno, por lo que recuerdo vive más o menos como por el año de 1942-43, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su auge, o yo creo que un poquito después ya cuando iba a terminar. Pero bueno, ellos no mencionan realmente que hay un problema como de guerra, simplemente que buscan a mucha gente para llevársela. Y bueno, aquí da referencia a lo que hacía Alemania con los judíos y con algunos otros tipos de personas. Realmente el libro no se trata como de sacar a la luz el tema de la Segunda Guerra y cómo se vive en Amsterdam, sino que es una historia muy aparte, como les digo, habla sobre este niño Tomás, el cual, pues bueno, tiene una familia normal. Su hermana se llama Margot, su papá, su mamá, y bueno, él con sus amigos juegan fuera y dicen que en una casa vive una bruja. Después Tomás se da cuenta de que realmente, pues bueno, después de un tiempo llega a conocer a esta anciana, de nombre, bueno, es una mujer que se llama Van Amersford. Esta mujer lo invita un día a pasar a su casa ya que Tomás había sido amable con ella y le dice que realmente sí es una bruja. Se lo dice obviamente de juego, pero se lo dice para que Tomás y sus amigos ya no le teman nunca a una bruja. Cosas como esta historia de que te comento de la señora, de la anciana, suceden mucho en el libro. Este libro, pues, también nos dice que Tomás ve muchas cosas que otros niños u otras personas no pueden ver. Por ejemplo, su papá es una persona muy religiosa. Entonces, antes de comer, rezan. Bueno, y antes de hacer cualquier actividad en su casa, también rezan, leen la Biblia. Entonces, el libro nos cuenta que en cuanto el papá está leyendo esta Biblia, Tomás puede ver a Jesús. Entonces, él conversa con Jesús siempre, pero conversan como si fueran dos amigos niños, como si fuera otro de sus amigos. Claro que Tomás no está, pues, tiene el corazón limpio, no tiene maldad, él no piensa en cosas malas, simplemente en cosas, pues, de un niño de su edad. Tomás se podría decir que lleva una vida normal, pero realmente tiene algún problema al cual su papá le pega a su mamá. En ese tiempo yo creo que era muy común que los señores de familia golpearan a sus esposas. Y, pues, claro, la mujer no hacía nada en estos momentos, no tenía muchos privilegios ante la sociedad y, pues, a veces no había otra cosa más que aguantarse. En este libro pasa exactamente eso. Su papá, en cualquier disgusto, se desquita siempre con su mamá y, pues, se desquita de una forma física, pegándole. Aquí es donde recae todo el problema de la vida de Tomás y, pues, él trata de buscar ayuda. La anciana que había visitado le da un poco de ayuda, pero Tomás, al tener miedo sobre enfrentar a su papá, pues, al principio del libro no hace gran cosa por cambiar todo esto. Esta historia también nos narra como un niño, me parece que tiene nueve años, ya recordé, sí, nueve años, como un niño de nueve años comienza a sentirla, el sentimiento del amor hacia otras personas, pero no amor como a su familia, sino amor ya de pareja y él se enamora de una niña, me parece que debe tener unos trece, catorce años, quince a lo mucho, de nombre Elisa. Esta niña, por lo que describen en el libro, le faltan todos los dedos de una mano, a excepción de uno y tiene una pierna de madera. A pesar de estas, pues, imperfecciones en su cuerpo, Tomás ve una oportunidad ahí de poder hacerse novio de ella, ya que Tomás la ve muy, pues, muy bonita, muy guapa, se enamora de ella y a pesar de tener estos defectos, Tomás simplemente sigue enamorado y ese, dice Tomás, que es el amor más puro que puede haber. Básicamente, el libro es la historia de un niño de nueve años y cómo va viendo el mundo conforme, pues, va creciendo y va conociendo más personas, cómo ve el amor, cómo enfrenta los problemas en su casa y, bueno, se desarrolla este libro en el principal problema de que su padre le está pegando a su madre. El libro, como te digo, es muy corto y al final, sí me hubiera gustado que hubiera, a lo mejor se hubiera extendido un poco el autor en esta historia porque termina realmente, pues, no conclusa la historia, simplemente, a lo mejor logran resolver algún problema de los más grandes que tenían, pero, pues, no termina en un buen final, al menos para mí. Claro que la historia se me hizo muy entretenida, pero sí dejó que desear un poco al fin. Por último, claro que te puedo recomendar este libro. Inicialmente se supone que este libro es para niños, pero, bueno, yo se lo recomendaría a todas las edades y, por supuesto, más a los adultos, ya que este libro se narra desde la perspectiva de Tomás, un niño de nueve años, como ya les dije, y, pues, así yo creo que algunos adultos que tengan hijos podrán entender más a sus hijos. Por último, si te gustó este video, dale like, compártelo a alguna persona que sepas que le gusta la lectura, que le pueda gustar este tipo de libros y, por supuesto, suscríbete a mi canal. De esta manera me ayudas a seguir creciendo y a seguir subiendo videos de este tipo. Por último, si tienes alguna duda, si quieres saber algún final de los libros que he reseñado, puedes escribirme con toda confianza a mis redes sociales, puedes dejarme un comentario en los videos. Si a lo mejor te urge un poco saber de en qué termina algún libro de los que hemos hablado en este canal, es mejor que puedas mandarme un mensaje a mis redes sociales ya que ahí puedo contestar más rápido que si tú dejas un comentario en el canal. Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en la siguiente recomendación.